Para que la pista se ponga caliente, alce la mano toda mi gente Para que la pista se ponga caliente, alce la mano toda mi gente Toda mi gente, toda mi gente, toda mi gente Luis Cárdenas DJ Alce la mano toda mi gente El mejor sonido para tu fiesta Desde Potosí, sonido efecto Luis Cárdenas DJ, Lanner Acid Acid Cárdenas DJ Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Planner Marca 4441-101-133 DJ People, you know, verano Verano People, you know, verano El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ Estilo único Luis Cárdenas DJ Sonido efecto Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ Desde San Luis Potosí, México Sonido efecto Sonido efecto Cárdenas DJ Cárdenas DJ Nuestro efecto Te alcanza